Con la captura de tres sujetos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarticuló un grupo presuntamente dedicado a hurtar automóviles con violencia, tras ser detenidos siete minutos después de cometer el último de sus ilícitos en perjuicio de dos personas. Daniel Arturo Hernández Alquísira, Gerardo Fernández Hernández y Gabriel Espinosa Arredondo fueron aprendidos en calles de la colonia Lorenzo Boturini, delegación Venustiano Carranza, a bordo de una camioneta que acababan de robar. De acuerdo con el testimonio del afectado, el pasado 28 de septiembre, tres sujetos, uno de ellos armado, lo interceptaron cuando estacionaba la furgoneta frente al domicilio de su prometida, ubicado en la colonia Campestre Churubusco. Bajo el amago del arma de fuego, obligaron al agraviado, junto con su acompañante, a descender y sentarse en la banqueta, mientras que los probables responsables se daban a la fuga a bordo del automotor. El denunciante entró al domicilio para solicitar apoyo a través del número telefónico de emergencia de la policía, cuyos elementos, al realizar un recorrido por la zona, localizaron la unidad entre las calles Sur 105 y Cucurpe, donde aseguraron a los inculpados en poder de una pistola, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte. Con los elementos de prueba recabados, entre ellos la plena identificación de los probables responsables, la representación social determinó consignarlos ante el juez penal en turno del reclusorio preventivo varonil oriente por el delito de robo agravado calificado en pandilla. La presente información se emite en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los presentados tienen el carácter de probable responsable que no implica responsabilidad penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas a que las denuncie a la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Robo de Vehículos y Transporte o al teléfono 53468260, inclusive el correo electrónico prrojas arroba pgjdf.gov.mx. Muchas gracias. 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 Gracias.